Todo está preparado para el derbi que se juega hoy en Santa Cruz de la Palma, el partido más esperado. Tenisca mensajeros se enfrentan, ambas aficiones están preparadas. Gritos de guerra, banderas y sobre todo muchos nervios. Ante un encuentro que dará mucho de sí. Tanto merengues como rojineiros esperan una buena jornada futbolística y ya dan resultados. Bueno, esperamos ganar, que ya nos toca, deseamos la rebancha como lo estás viendo y que nos salga todo bien y sea un partido bueno y bonito. Que sea un partido sin problemas, serio, que vaya mucha gente y que gane el mensajero. 0-2 a favor del mensajero. Para el mensajero es crucial ganar y salir de la tabla de descenso. Los merengues quieren entrar en los play-off. La afición confía en sus equipos y lo darán todo para apoyar a los suyos, aunque se vayan muchos balones fuera. La, la, la.